Bienvenidos correlones, estamos en el nuevo circuito de Cybrid International Raceway, un circuito construido en un antiguo aeródromo militar en el estado de la Florida. Y como puedes apreciar, estoy conduciendo el nuevo Porsche Penske Motorsport 963 del 2024, que es un coche que consigues en este momento gratis en la aplicación de Microsoft. Y la verdad es que es un bólido para carreras, alta resistencia, muy veloz, muy capaz y muy sensible para los giros. Así que vas a necesitar también mucha práctica para acostumbrarte, pero vale mucho la pena la experiencia. Y lo mejor es que es totalmente gratis de momento. Y de esta forma, como puedes ver, estoy haciendo las vueltas de práctica de calentamiento y de aprendizaje para entender el nuevo circuito. Y de esta forma también compartir con ustedes algunos tips que estoy seguro que los van a encontrar muy útiles para cuando ustedes vayan a entrar en las carreras. Si ya vieron los adelantos, o si aún no lo saben, se vienen carreras de alta resistencia que van a durar entre 45 minutos y una hora. Y me imagino que Cybrid está dentro de la lista de circuitos disponibles para esa nueva experiencia en el juego. Del multijugador destacado nada más y nada menos. Así que lo que se viene es candela. Y ahora más que nunca necesitamos practicar y acostumbrarnos al manejo y pulir nuestra técnica y nuestras habilidades para poder soportar esa contienda que se viene más adelante. Si aún no has visto el primer video de la autoescuela del Tío Romer, voy a dejar aquí en la pantalla, en la parte superior, una tarjetita para que vayas directamente al video y así puedas empezar el proceso de pulido o de aprendizaje de lo que tenemos que aprender, lo básico, lo esencial, para que podamos mejorar nuestra conducción y así conseguir victorias y todo lo demás. Lo primero que tienes que saber de este circuito es que está plagado de micro saltos, de micro baches, que hacen que el coche pierda cierta estabilidad en el centro de gravedad. Y las gomas están batallando constantemente en la búsqueda de grid, de adherencia. Y es nuestro trabajo tratar de controlar y corregir en la dirección haciendo pequeños cambios. No pueden ser giros bruscos porque el coche puede entrar en pérdida rápidamente. Y cuando vayas a entrar en las curvas más lentas, luego de la recta de las emociones, también tienes que evitar en la medida de lo posible deslizar el coche para que puedas tener la tracción suficiente y la temperatura necesaria para salir de la curva con buena velocidad, como estás viendo en este momento. Entonces, lo más imperativo es el manejo de la dirección. Ahora más que nunca te invito a que estés atento a la autoescuela del Tío Romer y sobre todo que veas el primer video publicado en mi canal para que entiendas el proceso de lo que significa liberar la dirección en la salida de las curvas. Porque si no vas a sufrir muchísimo, sobre todo cuando pongas los neumáticos encima de los pianos. A estas velocidades, un factor importante es la manera como tú gestionas los giros y cómo planificas las curvas. Así que, en serio, te recomiendo hacer varias vueltas de práctica en este circuito antes de embarcarte de lleno en una carrera. Vienes hasta este miércoles cuando viene la nueva actualización, cuando liberan todo y probablemente vengan también las nuevas carreras de alta resistencia tienes hasta ese día para empezar a hacer tus prácticas y acostumbrarte a este circuito. Y sobre todo, en esta categoría que está muy interesante. Hasta ahora, mi mejor tiempo de vuelta en el circuito de Sibring es 1 minuto 52.062 milésimas. Me pregunto si tú podrás hacerlo mejor.